Kate Middleton fue vista la semana pasada en dos importantes eventos. Por un lado, el martes acudió al partido de Inglaterra contra Alemania, en Wembley, con su marido y su primogénito, George, cuando el equipo británico derrotó por 2-0 al alemán. Además, se pudo ver al cantante Ed Sheeran detrás de ella. Por otra parte, Kate Middleton fue partícipe del torneo de Wimbledon el pasado viernes, en donde fue vista, junto a la directora ejecutiva de Wimbledon, Sally Bolton, y del extenista británico Tim Hennman. Ninguno de los presentes cercanos a Kate usaba tapabocas en ninguna de las dos ocasiones. Por otra parte y luego del partido de tenis, Kate Middleton acudió al All England Club, el club privado situado en los alrededores de donde se celebra el torneo. Allí, se dio el lujo de cocinar junto al chef Adam Farin y, además, conversó con Jokawik sin mascarilla. Cabe recordar que el tapabocas ya no es obligatorio en el Reino Unido. Sin embargo, alguno de los presentes que rodearon a Kate Middleton en estos dos eventos tendría coronavirus, pues tuvo que ser aislada por ser contacto estrecho. Si bien no está confirmado que Kate Middleton tenga COVID-19, tanto ella como su familia decidieron aislarse por prevención en el Palacio de Kensington, desde donde anunciaron la noticia. La semana pasada, la duquesa de Cambridge entró en contacto con alguien que posteriormente dio positivo por COVID-19. Su Alteza Real no está experimentando ningún síntoma, pero sigue todas las pautas gubernamentales pertinentes y se aísla en casa. La esposa del príncipe Guillermo ya está vacunada con las dos dosis pero, por precaución, optaron por confinarse en su hogar y cumplirá la cuarentena para evitar posibles contagios. Sin embargo, este lunes estará sin compañía en el 73º aniversario de la Asociación NHS Charitis Togheter.